Se que suplicaste que no llamara y aunque doliera siguiera con mi vida y no te buscara Pero sigo igual mi corazón no se repara, deshabilité mi orgullo y supliqué que regresaras Y si el tiempo te contara te aseguro que dirías que dejaste de ser mía Si eso me duele más de lo que antes dolía, yo quise volar por alguien que por mi ni corría Ahora imagínate como es que me sentía cuando te ibas y veía que no volvías El corazón se me partía, tal vez haberte dado tanto calor te hizo ser tan fría Y quien diría que todo sería así, que un día iba a desconocer a la mujer que un día conocí No se si te acuerdes de mi, te prometí que esperaría y todavía sigo aquí Tal vez las cosas no fueron como me imaginé, quise olvidarte pero más te recordé Y discúlpame, nunca pensé enamorarme como me enamoré Tal vez las cosas no fueron como me imaginé, quise olvidarte pero más te recordé Y es que tus recuerdos me hundo, no dejo de pensar Me si me has olvidado, si soy parte de tu pasado, si has llegado a pensar que el destino estaba equivocado Si supieras que te he extrañado, estás hablando de mi novia o es número equivocado Lo siento pero si hablo de ella, la misma tipa sería con la mirada más bella Quise olvidarla y su recuerdo me atropella, deja contarte mil cosas que yo me sé de ella Nunca digas maldiciones, no le agrada ni un poco, te drogas y pienses ir a verla tanto loco Nunca grites enojado, le digas una mentira, ella se da cuenta de que mientes cada que te mira Nunca le hables de otras tipas, y aunque sea jugando, que no lo dirá, pero se estará derrumbando Nunca digas, hey mira la que me agregó, en pocas palabras nunca le hagas lo que dice yo No le gustan los secretos, eso la pone bien triste, no tomes ni fumes hermano porque ya valiste No digas lo que viviste, con la que antes conociste, amala a ella y hazla sentir como la mejor que existe Quiebres la cabeza tantas horas, abrázala fuerte, besala lento, es lo que la enamora Nunca mientas, será tu novia y amiga, me encantan los peluches y luciérnagas ni se diga No sigas, creo que ya fue suficiente, hace tiempo la perdiste y eso es más que evidente Aléjate, busca algo diferente, a mi que me dices es el corazón el que siente No mientas, de nada sirve mentir, ahora ella está conmigo y no pienso hacerla sufrir Pero yo la amo, te lo tengo que decir, y si tanto la amabas porque la dejaste partir No es que yo quisiera que ella partiera, ella decidió partir y prefirió dejarme fuera Mi corazón la espera, detente, no pienso hacerlo, quiero que le digas lo siguiente Tal vez, las cosas no fueron como me imaginé, quise olvidarte pero más te recordé Y discúlpame, nunca pensé, enamorarme como me enamoré Tal vez, las cosas no fueron como me imaginé, quise olvidarte pero más te recordé Y es que en tus recuerdos me hundo, no dejo de pensar, sí, segundo Edwin, ya dije, no cumplí, ya dije, no perdiste, subrayólng moi Sí её, tengo de cualquier imagen aquí, claro que preguntas, sí, desde pero sting Ya no, es que en los trenes les gustó acá, sí, segundo Ya no, es que en los trenes la tiendas, sí, segundo ¡Es que en los trenes los trajes! ¡Gracias!